En el video de hoy, Plech y yo vamos a jugar Fall Guys y vamos a intentar ganar una corona. Vamos a darle. Hola, Plechito el Ninja. Hola. Soy un dinosaurio ninja. Eres un dino ninja. Y tú eres un lobito que se ve bastante amable, manguito. Soy el lobito feliz. Ya sabes tú de qué se trata esto, ¿verdad? Se trata de que te voy a ganar. Si tú o yo feleamos, nos salimos del match. De plano. Para siempre estar juntos, sí. Si tú feleas, también feleo yo. Si yo feleo, también feleas tú, ¿ok? Me parece bien. Ok. Ah, es el de saltar. Sí, sí, sí. Este me gusta. ¿Dónde estás, Plechito? En medio, en medio. Vállate, víllate, víllate, víllate. Atrás de ti. Ahí va el ninja. Ahí va el ninja dinosaurio. Vamos, manguito, vamos a ganar. No sé por qué no me moví y me quedé disparado. Vamos a ganar. Ay, se quítense. Aquí de repente es bueno que te peguen esta cosa, ¿eh? Antes te sacaba volando más. Ya no vale la pena. Vamos, vamos, manguito. Vamos, vamos. ¡No! ¡No! Me confundí con tu moneda. Estaba viendo a su peinadito de niña. Vi como... ¡Ah, no me dejan subir! ¡Ey, no me peguen! Son unos tramposos. No, 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 no. Híjole, magnum. Ya no sé si vaya a calificar, ¿eh? Sí, sí, sí. Sí vamos a calificar. ¿Sí vamos a calificar? Los dos. Sí, sí, sí. Yo confío, yo confío. Híjole. El señor Ovejo está de nuestro lado. ¿Y saltas? Ok, ok, ok. Ok, ok, ok. ¡No! Me caí. Yo confío, yo confío. Yo confío en el señor Ovejo. Confío en que me caí. Corre, corre. Yo ya califique. Yo ya califique, amigo. Yo ya voy a calificar. Ya ahí voy. ¿Sí? Vente, 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 vente. Vamos, vamos, vamos. Calificación, calificación. ¡Me viento! ¡Calificamos, manguito! ¡Calificamos! ¡Uf! A ver, ¿dónde está el manguito? ¿Dónde estás, Pechito? ¿Dónde está el manguito? No sé dónde estás. Un hambre. Ah, es que no sé cómo te llamas, Pechito. A ver, el ninja. Ah, ya te vi. A ver, primero hay que encontrarnos en un cuadrito y ya lo voy. Hasta abajo a la derecha. Hasta abajo a la derecha. Este es naranja y el de allá es banana. Naranja y adelante es banana. Cuidado que te pueden aventar, ¿eh? Sí, sí, sí. ¿Te agarran? A ver, ¿qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Este es naranja y el otro banana, ¿verdad? Banana. ¡Va acá, 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 acá! Vente, 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 vente. Agárrate, agárrate, manguito. Agárrate, manguito. No, que no te caen. ¡No! Cuidado. Yo los vi con cuero. Oye, oye, cuidado. Ok, uva, banana, naranja. Uva, banana, uva, banana, uva, banana, uva, banana. ¡Van a naranja! ¡Banana! ¿Dónde está la banana? Aquí, 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 aquí. Ok, ok. Cereza y sandía. Yo, banana y naranja. Banana y naranja, banana y naranja. ¡Vamos! ¡No! ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde era? Corre, acá, 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 acá. Te aventaste como un jefe. Vámonos, vámonos. Y déjenme. Volaste, volaste, volaste por los aires y le caíste encima a todos, man. Sí, 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 sí. Oh, my God. Su salvaje, pero funcionó. Uf. Color Magnum, que no nos gane color Fletch, ni color amarillo. ¡Quítense, quítense! Tú agarra el que puedas, tú agarra el que puedas. Déjenme salir con mi huevito. Ahí está, ahí está. Ahí está. Aquí está mi contribución a la causa. Yo aquí estoy defendiendo con toda mi vida. Yo estoy defendiendo con mi vida, man. ¡No! Este azul se lo está llevando. Sí. ¡Uy, uy, uy, uy! Vamos a ir, vamos a ir. No, no, no. Me caí, me caí, me caí. Los azules van a perder. ¡Ey, ese azul! ¡Ese azul pirata! ¡Déjalo, un huevito! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, este azul, ¿a dónde va? ¡El huevito, el huevito! ¡No, no, 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 no! A ver, quítate. ¿Y esa salchicha qué está haciendo ahí? ¡Se lo están llevando! ¡A ver! ¡Lobo! ¡No! ¡El amarillo! ¡La paloma! ¡La paloma fea se lo quiere llevar! Ahí está, ahí está, ahí está. ¡Ganamos, ganamos, 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 ganamos! ¡Ganamos! ¡Oh! Manguito, muy bien. ¡No, hombre, no trae nada, Pledge! ¡Primer lugar, Manguito! ¡El mejor equipo! ¡El mejor equipo, el rojo! ¡Siempre! ¿Vamos? ¡Vamos, empújela, 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 empújela! ¡Todos juntos, todos juntos, todos juntos! ¡Todos juntos, todos juntos! ¡Perfecto! ¡Me caí, me caí, me caí, me caí! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Todos juntos, todos juntos! ¡Están desviando! ¡Por allá no! ¡Por ahí, por ahí, por ahí, por ahí, por ahí! ¡Por allá, por allá! ¡Exacto! ¡Hay derecho, hay derecho! ¡Sí, sí! ¡Yo aquí estoy haciendo todo lo posible! ¡Los azules se quieren! ¡No, no los vamos a dejar! ¡Los azules nos quieren trolear! ¡Vamos ganando, vamos ganando! ¡Ya perdieron los azules! ¡Ya ganamos! ¡Sí, sí, sí! ¡Los amarillos! ¡No, hombre, los amarillos no traen nada! ¡Ya ganamos! ¡Los amarillos se aventaron todos y ya no pueden regresar por su bola! ¡Mira, los amarillos intentando subir! ¡Pobrecitos! Pongo mis esperanzas en ti porque yo no sé si voy a lograr esto, Pledge. ¡Estoy hasta delante, Magnum! ¿Puedo ganarla, Manguito? Tú puedes, tú puedes. Yo lo voy a intentar. Tú también, tú también, tú también, tú también. Vamos, tú corre, tú corre como si no hubieras mañana. ¡Quítense, quítense, quítense, quítense! Yo voy a ir por acá. Eres tú solo, eres tú solo, eres tú solo en la vida. ¡Me tiro la bola, me tiro la bola! ¡Ya van dos alante! ¡No, ya, 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 ya perdí, ya perdí. ¡Está súper difícil! ¡No la agarró! ¡No la agarraron! ¡No la agarró! ¡No! Tienes que brincar y dejarle picado para colgarte. ¡No, que me fui súper triste! Esto, esto no se va a quedar así. Esto solo es el comienzo. Exactamente, exactamente. Este primero no debe ser problema. Muy bien, muy bien, muy bien. Confiamos en ti. Yo estoy del otro lado. ¡Quítense, quítense! No, me troleen, por favor. No sean, no, no! No, todos babosos, todos babosos. Tú tranquilo, tú tranquilo, tú, tú, tú. Cuidado. ¡No, ya, vaya! ¡No! Me caí. Oh, vas bien, ¿eh? Vas bien, voy atrás de ti. Ya me estoy poniendo nerviosito. No, tú tranquilo, Pechito, tú tranquilo. No, 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 sí, sí, sí. Sin problemas, sin problemas. Sin problemas, llegamos. ¡Ey, no me empujes! ¡Suéltame! Sin problemas, tranquilo. Ese se puso complicadito, ¿eh? Se puso de intenso. ¡Híjole! ¡Híjole! ¿La veo? Yo aquí estoy sosteniendo dos. La veo complicada. Para que no pasen. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. No me voy a meter, Flechito, por respeto. No, Grom, lo siento mucho. No te preocupes, Flechito. No. Era nada más de calentamiento, ahora sí. Sí, era calentamiento. Corre, Flechito. Y... Sí, 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 sí. ¡Uy! ¡No, hombre! Apenas lo brinqué. ¡No! Yo ya me quedé atrás, Flechito. Voy rápido. Voy a llegar en primero, ¿eh? Tú puedes, tú puedes. ¿Dónde estás? ¡No! Me trolleó la pared. No te veo, no te veo, no te veo. No lo voy a lograr, no lo voy a lograr, no lo voy a lograr. No, sí, 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 sí. Claro, claro. ¡No! Me quedé en el aire. No lo lograste. A ver, esa es la buena. Yo confío. Esa es la buena, yo confío completamente también. Todos en los comentarios, yo confío. Vamos a hacer como cuando hacemos ciencia en Minecraft. Vamos a experimentar con los demás. Con los demás, ok. Dale, dale, adelante, adelante, adelante. Diviértanse, diviértanse. Para acá. Vamos, por el centro. Aquí brincas y te les avientas y los golpeas. Sí, me apujaron. ¿Vas bien, vas bien? Sí, sí, sí. Uy, voy en segundo, Fletch. Vas perfecto. Ya te vi, ya te vi que vas súper bien. Ok, esa no es. Es por esta. ¡Uy, sí, era por esa! Voy en primero, Fletch. Voy en primero. Fletch, yo no sé cómo voy en primero. Es la de la orilla. Ya, ya vi, ya vi, ya vi, ya vi. No, 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 no. Orilla sea a la orilla. ¡Sí! Fletch. No puedo pasar. Voy a ser el primero. No, ya no voy a ser el primero. Uy, 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 uy. A menos que brinque me aviente. Brinque me aviento. Uy, ¿calificaste, calificaste? Sí, sí, califique. ¿Tú? Uy, califique, califique, califique. Pero por nada, ¿eh? ¿Vamos con el Fletch? Oh, sí, es cierto. A ver, Fletch, me la voy a jugar. Me la voy a jugar como no me la he jugado nunca. ¡Ah, quítense! Este es mío. ¡Suélteme! ¡No me tiraron el huevito! ¡Suélteme a tu equipo, baboso! Aquí traigo el huevito. No, pues, quítate. Ya, ya, ya tenemos cuatro. Cinco. Ahí viene uno, ahí viene uno dorado. Ahí está. Ey, no, 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 no. Se lo quiere quitar. Ya, ya, ya lo traje. Mételo, mételo, mételo. Ahí, suéltalo, suéltalo. Ya lo traje. Órale, órale. No, no, no. Órale. Sáquense, sáquense, sáquense. ¡Ey, ese rojo! Ese rojo, quítate. ¡No! ¡No, el de rojo! ¡No, ese rojo! ¡El ninja rojo! ¡El de rojo ya me lo cacheté! ¡Ya, ya, ya! ¡No, no, no! ¡No! ¡Ey! ¡Sacaron uno! Ese dorado es mío. ¡Sacaron uno! Porque les estaba quitando los... Si le quitaba un huevo a los de amarillo, perdían ellos. No, en este puedo no caerme. Sí, sí, sí. Este... Primero dejas que los demás se los cachete esa cosa. Exacto, exacto, exacto. Ya lo avanzas tú. Ya que se los cachetea. Ya nada más tú sigues avanzando. ¿Y ya? Fácil. ¿Y ya? ¿Y ya? Facilito, ¿eh? Hola, Plechito. A ver, venga. ¡Vamos! Hola. ¡No, Plechito! ¡Uy, pasé! ¡Uy, no sé cómo pasé! No sé cómo pasé, amigo. Bueno, tú vete por allá. Me voy por la segura, me voy por la segura, me voy por la... Sí, 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 sí. La nerviosidad me está pegando. ¡No! Plech, por andar viendo cuántos quedaban. Por andar viendo cuántos quedaban. ¡Ya, ya, ya! ¡Ya pasé! Plech, quedan nueve. Corre, 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 Plech. Voy a agarrar aquí a la paloma para que no pase. Aquí voy a agarrar a este para que no pase. ¡No, me dio un cabezazo! ¡Ya, ya, ya! Quedan dos. Me dio un cabezazo. Me dio un cabezazo. Lo voy a agarrar para que no pase. Ahí está, voy hasta adelante. Voy a mantener mi estatus hasta adelante. Y brinco estratégicamente acá y me caigo, como debía de ser. Yo ya me caí, yo ya me caí. Obviamente. Pero no pasa nada, pero no pasa nada, no pasa nada. Todos se cayeron, muy bien. Vete por el medio, vete por el medio. Tú tranqui. ¿Más bien? ¿Más bien? ¿Más bien? ¿Más bien? Ya logré, ya logré, ya logré, ya logré. Ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy. Ahí voy. ¡No, bien fácil! ¡Ve, ve, ve, ve! Mira, brincas y te avientas. Brincas y te avientas. Ahí está, fácil. ¿Ya? Primero aventamos las de nosotros hacia nuestro lado, ¿no? Sí. Primero, primero defender lo que tienes. Sí, sí, sí. A ver, manguito, a ver, manguito. A la azul. Esa, esa, esa. No, 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 plech. Esa, esa. Sí, sí, sí. No, para el otro lado, azul. Copera. ¡Uy, uy, uy, buenísima! ¡Buenísima! Se la jugó, ¿eh? Se la jugó, yo no sé quién fue. Hay que defender, hay que defender, hay que defender. ¡Oh, cuatro tenemos! Espérate, espérate, espérate. Que se están llevando a esta. Uy, 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 uy. Yo la estoy intentando defender, pero no puedo. Ya la regresé, ya la regresé. Esa, ya. Está bien, está bien, está bien. No, 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 nos van a quitar una. Estamos. No, 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 ¿cuál? ¿Nos van a quitar una? No. Plechito, plechito, plechito. Uy, y regresó otra, ¿eh? Regresó otra, regresó otra. Con que no la tengamos amarillos ya. Exacto, exacto. Ahí está, ya. Para allá, para allá. No, azul, azul. No la vientes a los amarillos. Que nosotros la necesitamos más. Buenísima. Ganamos, ¿sí? Sí, sí, sí. ¿Queramos? Fue buena la estrategia. Uy, somos color plech. Sí, color plech for the win. Vamos, 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 vamos. Si se puede. Todos a darle. A darle, a darle, a darle, a darle, a darle. Perfecto. Ahí derecho, ahí derecho, ahí derecho, ahí derecho. A darle, a darle. No, 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 no. Derecho, 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 derecho. Vamos, vamos, vamos. Derecha la plecha, derecha. No, 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 los rojos ya. Pégale. Le pegué. Ya, 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 ya. ¡Ey! ¡Suéltela! Ahí está, ahí va. Ahí va ya. Ya, esa nadie le alcanza. Detén la amarilla. Detén la amarilla. Ya, ya estamos detenidos. Ya, ganamos. ¡Eh! ¡Sustado, banguito! Aquí tienes que dejar que los demás descifren. ¿Por dónde? Y ya que descifraste, ¿por dónde? ¿Ya viste? No, no, no. No, 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 no. Es para la derecha, para la derecha. Es el único, es el único. ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Briga, briga, briga! ¡Eso! ¡Uy, me aventé! ¡Eso, manu! No puede ser lo bien que lo hicimos. Sí, 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 estoy orgulloso. Estoy orgulloso. No dije nada en toda esa partida porque estaba súper enfocado. ¡Dios mío! No caerte. Quedan diez. Lo tenemos, lo tenemos, lo tenemos. Checa, checa, checa. Checa la habilidad. Vamos, vamos. ¡No, me tropecé! ¿Por qué? Vamos bien, ¿eh? Bueno, no. Sí, sí, sí. Yo voy bien, yo voy bien, yo voy bien. Definitivamente. ¡Huele primero! ¡No me caí! Tienes que dejar picar el gatillo, ¿eh? Todavía la puede regar este. Ya la regué yo. No, 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 no. Yo también. No la alcances, por favor. ¡No! ¡Ahí la alcanzó! ¡Soy pésimo! ¡Soy pésimo! Y mínimo tiene una bonita. Está cool, ¿eh? No me puedo enojar con él. Sí, sí, sí. Ya te sabes la técnica aquí. Ya me la sé, ya me la sé. Dejar que Manguito descubra todas las puertas porque es bueno. ¡Híjole! A ver, estratégicamente. Yo digo que esta puerta es buena. Esa es la buena. ¡Uy, voy hasta adelante! ¡Qué miedo! Voy hasta adelante, qué miedo. Dios, yo voy hasta atrás, plechito. ¡Oh! ¡Oh! ¡Eso! ¡Uy, voy hasta adelante! ¡Flech! Vamos, 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 papi. ¡Vamos, papi! ¡No! ¡Déjenme pasar! ¡Voy en primero! ¡Voy en primero, Magnum! ¡No! ¡Déjenme pasar! ¡Ya, ya, ya! ¡Llegué en primero! No sé si lo voy a lograr. ¡Ya llegué! No sé si lo voy a lograr. Sí lo voy a lograr. Claro que sí lo logro. ¡Ven, checa, checa! ¡Llegaste! Dime que llegaste. Sí, llegué. ¡Claro, claro que llegué! En equipo y si no copiamos. Sí, sí, sí. Exacto, como debe ser. Yo me memorizo una fruta a tu otra. Eso. A ver, yo me acuerdo de la banana y del mango, ¿ok? ¡No hay uva! Bueno, pues tú de la sandía y la naranja. Sandía y naranja. Sandía, 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 sandía. ¡No hay uva! ¡Aquí, aquí, aquí! ¿Dónde soy yo? ¿Dónde soy yo? Este es el bueno. No me saquen, no me saquen. No me empujen. ¡Ay, ay, ay, ay! A ver. Híjole, no me la sé. No me la sé, no me la sé. Naranjo va a sandía. Naranjo va a sandía. ¡Naranja! Este, este es mango. Este es mango, este es mango, este es mango. Quizá este es mío. No me saquen, no me saquen. Soy mango. El manguito, manguito. ¡Eh, se cayó uno! Uy, 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 uy. ¿Este fue el último? Creo que ya con eso, eh. Creo que sí. Está mucho más fácil en equipo, eh. Sí, sí, sí. En equipo de... Sí, sí, sí. So fácil, so fácil. Somos color rojo. Uy, color magno. Color mango. Ok, tú y yo traemos colitas. Hay que, hay que correr. Mira, aquí, aquí. Quédate aquí. ¡No! No, puede ser. Ya, ya. Me caí, me caí. ¡No me voy a robar mi colita! ¡Mi colita, yo la compré! No, y me la robaron. Magnos, magnos, magnos. Ya estamos siendo pésimos. Ya le robé la colita a un amarillo. ¡No! ¡Me la volví a robar! Estoy súper orgulloso de ti. ¡Ese! ¡Ese es el que me la robó! Ya la traigo, ya la traigo, ya la traigo. Ya la traigo, ya la traigo. Ya la traigo, voy a defenderte. Ya robé la colita. ¡No vamos perdiendo! ¡No! ¡Me la quitaron en el aire! Voy a robarle la colita a este azul. ¡No, no vamos empate! ¡Ya robé la colita! ¡Ya vamos ganando! Muy bien, muy bien. Magnum, muy bien. ¡No! ¡Me la quito en el aire! Sí, 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 sí. ¡No puede ser! ¡Es mi colita ahí! ¡No! ¿Por qué hay más tiempo otra vez? Fletch, Fletch, mi colita. No, no. Este es mi colita. Yo no se los voy a dar. ¡Ya! ¡Uy! Perdieron los verdes. Me quedé sin colita. Me quedé sin colita, pero no pasa nada. Yo al final lo logré. ¡Eso es horrible! Vámonos por en medio. Eso, ¿verdad? ¿Ok? Sí, por en medio, mira. Este dude me jaló. Aquí, no te avientes a lo baboso primero. ¡No! ¡Me tiraron! ¡Eso, eso! ¡Me tiraron! ¡Oh, my God! Voy justo atrás de ti, Fletch. ¡Oh, my God! Voy justo atrás de ti, Fletch. ¡Vamos súper bien! ¡Ay, la banana te pegó la cabeza! Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. ¡Uf! ¿Entraste? ¡Aviéntate! ¡Aviéntate! ¡Fui el 13, Fletch! ¿Calificaste, verdad? Fui el 13. ¡El 13 de 14! ¡El 13 de 14! Sí, sí, sí. ¡No, no, no! ¡Eso fue el destino! Por un pelito de rana calva... Fletch, es la primera vez que paso ese. ¡Uy, sí, por el medio! ¡Uy, voy perfecto, eh! ¡Voy, que no te lo imaginas lo bien que voy! ¡Meñor perfecto! ¡Voy al lado de ti, Fletch! ¡Vamos! ¡Uy, manguito, manguito, manguito! Me tiraron, me golpearon y me tiraron. ¡Fletchito, vas ganando! ¡Vas ganando, vas ganando, vas ganando! ¡Voy, que no te la crees! Sí, 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 te estoy viendo, te estoy viendo. ¡Fletch! ¡Fletch, voy a ganar! ¡¿Tú puedes?! ¡Agáralo! ¡No! ¡Que estaba en el aire! ¡Fletch! ¡Estaba en el aire! ¡Uf, uf, uf! ¡Lo hicimos muy bien, manguito! Sí, 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 estoy orgulloso de lo que logramos. ¡Oh, my God! Estoy orgulloso, estoy orgullosísimo de lo que logramos. ¡No puede ser, manguito! Pues, bueno, tendremos que... ¿Qué te parece si nos dejan 40 mil me gustas a ti, 40 mil me gustas a mí? Sí, me parece bien. 40 mil cada quien y hacemos otro video de esto. ¡Exacto, exactamente! Pues, bueno, manguito, que te vaya muy bien. ¡Adiós, plechito! Bueno, hasta aquí le vamos a dejar. Estuvimos tan cerca de lograrlo que yo creo que la próxima vez sí vamos a tener una corona cada quien. No se te olvide de dejar los likes y si llegamos a 40 mil vamos a grabar una segunda parte. No se te olvide de suscribirte y nos vemos a la próxima. ¡Miau! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!